No tengas miedo, sigue tu camino, la vida es un riesgo, y aquí no hay amigos Persigue tus sueños, no existe la suerte, no les guiemos, al viento con muerte Seca tus ojos, levanta la toalla, no te detengas, y muere en la raya Vendrán cosas buenas, vendrán cosas malas, y nunca permitas que corten tus alas Que nada ganas con quejarte, con quejarte tú no ganas nada Que nada ganas con quejarte, con quejarte tú no ganas nada No ganas nada Saca la cabeza, abre tus ojos, sigue tus metas, ya falta muy poco Arriba ese frente, arriba el orgullo, lo bueno y lo malo, serán los tuyos Que nada ganas con quejarte, con quejarte tú no ganas nada Que nada ganas con quejarte, con quejarte tú no ganas nada No ganas nada No ganas nada No ganas nada Me da las ganas con dejarte Porque ahorita tú no ganas nada